Estoy aprendiendo a valorarme más Mírame en el espejo y ver lo que soy capaz Dejo atrás mis dudas, el miedo ya no está Voy a levantarme y no mirar atrás Yo soy fuerte, yo soy grande, nada me detiene ya Voy a seguir adelante, siempre no voy a volar Ahora veo en mí, lo que antes no vi Un ser valioso que merece ser feliz Si caigo me levanto, si lloro es por luchar Soy mi mejor amiga, me tengo que cuidar Yo soy fuerte, yo soy grande, nada me detiene ya Voy a seguir adelante, siempre no voy a volar Ahora veo en mí, lo que antes no vi Un ser valioso que merece ser feliz Si caigo me levanto, si lloro es por luchar Soy mi mejor amiga, me tengo que cuidar Yo soy fuerte, yo soy grande, nada me detiene ya Voy a seguir adelante, siempre no voy a volar Eso te lo bendito, siempre no voy a volar